Música Privilegio hoy la oportunidad que tengo de compartir la palabra del Señor Te invito a que levantes tu mano al cielo Oramos juntos Padre en este clima de bendición Señor Queremos pedirte tu favor, tu bendición y que tú nos hables hoy Señor Que una palabra de parte tuya sea impartida a nuestro corazón, a nuestra mente Señor rechazamos toda distracción, toda aquella cosa que se levanta Para tratar de impedir que tú nos hables y nos bendiga hoy En el nombre de Jesús Señor nuestro, amén y amén Dios te bendiga Segunda de Reyes capítulo número 11 Cuenta una historia bastante fuerte, bastante sanguinaria Los que son tan familiarizados con la Biblia conocen a una mujer que se llamó Jezabel ¿Cuánto conocen a Jezabel? Te cuento lo que lo conocen, fue una mujer sumamente perversa Se casó con uno de los reyes de Israel Una persona muy malvada, manipuló a su esposo Perseguía a los hombres de Dios, lo mataba Ahora esta mujer tuvo una hija que fue aún peor Dice Segunda de Reyes capítulo número 11 Versículo número 1 Esta hija que tuvo se llamó Atalía Atalía tuvo un hijo que se llamó Cosías Que fue nombrado rey de Judá Era importante, los reyes de Judás eran importantes Porque había una promesa de parte de Dios Que el Mesías, que Jesús iba a venir de la casa de David O sea de los reyes de la casa de Judá Iba a salir el rey, iba a cumplir la promesa que Dios tenía El propósito que tenía para la humanidad Dependía de esta casa Este hombre, este rey Ocosías Fue un rey terrible, perverso Dice la Biblia, cuenta la misma historia en Crónicas Fue un hombre muy perverso También dice que se llevó Se dejó llevar por los consejos de su familia Y le fueron para maldición, dice la Biblia Porque sacó todos los que eran Todos los utensilios del templo No tuvo ningún reparo y los llevó a los lugares paganos Un hombre sumamente perverso Pero que fue asesinado Se levantó la palabra de Dios Ahora dice que cuando Atalía, versículo número 1 A ver si lo podemos poner en la NBI Está muy bien Dice, madre Ocasia vio que su hijo había muerto Tomó medidas para eliminar a toda la familia real Una abuela divina Claro, pues dijo, esta es mi oportunidad Se va a matar a todos mis nietos Linda la abuela Mañana día del niño Tocá la nona así ¿Cómo andá nona? Ah, puñalte, claro Divina la nona Dice, cuando Atalía vio, madre Ocasia Vio que su hijo había muerto Tomó medidas para eliminar a toda la familia real O sea, la mujer En su afán de poder Recordemos que, como te decía Era la hija de Jezabel Esta mujer perversa Dice, voy a matar a todos Y me voy a quedar yo Me voy a quedar yo con el trono Ahora Había algo más profundo Que es lo que te decía Que había un llamado Había una promesa de parte de Dios Para esa familia Si yo voy a cancelar eso Yo voy a ocupar El lugar que tiene que La promesa de Dios Yo la voy a cancelar Esa promesa que había sido establecida A partir de tantos años De fidelidad de Dios De Dios la había prometido A David la había prometido La había prometido anteriormente A Abraham Y a ser cancelada por una persona Que ocupe el lugar ¿Cómo? A través del asesinato Voy a decir que fuerte que es Eso que tiene que ver conmigo hoy Porque es un mismo espíritu que se repite Ese mismo espíritu Nosotros en los que se habla mucho Sobre el espíritu Y Jezabel No quiero entrar sobre eso Pero se habla mucho sobre eso De un espíritu de manipulación Que es lo que hoy vivimos hoy Gente Que un sistema de vida Que te manipula Un sistema de vida Que te quiere meter Otros valores Que no son los valores de Dios Y sabe una cosa Esta mujer Jezabel Se caracterizaba Por perseguir la unción Ahora ¿Qué es lo que es la unción de Dios? La unción de Dios Te cuento Si venía hace poquito a la iglesia Es lo que queremos Que es un llamado Por decirlo de una manera Muy sencilla Es una llama Que Dios tiene sobre tu vida Que el Señor Te ha elegido Si Dios te ha escogido Para cosas grandes ¿Cómo te dicen? Amén Y si ha venido Por primera o segunda vez Quiero decirte Que Dios tiene un propósito Grande para tu vida Ahora se levantan Atalía Jezabel Contemporánea Con manipulación Usando Los medios Que tienen a su alcance Y vemos hoy Cómo matan a la gente Decía el pastor Sergio La cultura de la muerte Yendo A lo que pasó Tristemente en Barcelona Y en la parte de Europa Donde hay chicos jóvenes Sin molas Sin propósito de vida Operando también Un espíritu de muerte En ellos Ahora ese mismo Espíritu de muerte Lo vemos que está acá Como chicos Sin perspectiva de futuro Se involucran En el tráfico de drogas Y si vos por ahí Te tocó una vida Un poco más acomodada También hay cosas Que se levantan Gente que se levantan Para maldecir Es ese Muy fuerte Eso para maldecir Pero son Relaciones incorrectas Gente que está Sembrando Cosas malas En tu vida Relaciones Fuera del tiempo De Dios Quizás una relación De noviazgo Fuera de los parámetros De Dios Matando a la nueva generación El enemigo Quiere levantarse Se levantan A talía Vemos que se levantan Modelos Modelos hoy Que hay tantas cosas Que se enseñan Como si fuera lo natural Dice la Biblia Que a lo bueno Se le llama malo Y a lo malo Se le llama bueno Y eso lo vemos Hoy tan natural Como hay una prédica Constante Como hay un sistema De vida Que te quiere Cambiar los valores Y es lo que esta mujer Hacía En vez de estar El que tiene que estar Voy a estar yo A talía La nona piola ¿No? La que mataba A los Así que esta mujer Y de ese plan Voy a matar a todos Eran sus nietos O sea Eran los nietos De ella Supongo que Alguno habrá jugado Alguno con la abuela Quiero ver Alguno lo habrá tenido Lo habrá abrazado Todo Sea una generación Que mata A su propia gente Sistema de vida Que mata A sus niños Me quiero entrar En el tema De Hoy vemos Un lobby Tan fuerte Que naturalizar Que es algo bueno Matar bebés Matar bebés Aún antes que nazca Porque quieren abortar El propósito de Dios Es lo que siempre El enemigo Quiere hacer Porque sabe Que el enemigo Sobre todas las cosas Es cobarde Porque él sabe Lo que Dios Puede hacer con tu vida Y lo trata de abortar Levanta tu mano al cielo No te dejes abortar Lo que Dios tiene Para tu vida No dejes que las atalías De hoy Se levanten En contra de tu vida No les des lugar Pensá Y cree que Dios Y cree que Dios Tiene algo grande Para tu vida Así que esta mujer Tiene ese plan Y de ese plan Decir voy a matar A todos Los miembros De la familia real Versículo número 2 Pero Josaba Decí conmigo Josaba Como nombre No es muy lindo Josaba No sé No es muy lindo Pero tiene un significado Muy lindo Que quiere decir Pacto Quiere decir Juramento Este hombre Era el sacerdote Dice que era Pero Josaba Que era hija del rey De Joran Perdón Esta mujer Y hermano Casía Ractó A Joás O sea Ractó Quiere decir Lo sacó Con violencia Quiere a Joás Un nietito De ella Un heredero Al trono Entre todos Los príncipes Estaba Joás Y vino Esta mujer Josaba Que quiere decir Juramento Que quiere decir Pacto Y lo arrebató Lo sacó Con violencia Yo quiero que Levantes tu mano Al cielo Eso es lo que hicimos Anoche por la fe De manera profética Arrebatamos Del enemigo De quien quiere matar gente Que quiere matar sueños Que quiere empoderarse Y quitar lo que es nuestro Por derecho Lo arrebatamos En el nombre del Señor Hoy hace falta Que se levanten Josaba Que digan Yo voy a sacar A los Joás Yo no voy a dejar Que los maten Yo no voy a dejar Que se queden Con lo que es nuestro Un sistema de vida Que se hace fuerte En lugares Que tendría que ser Ocupado por nosotros Así que Los sacó Los rató Cuando los príncipes Estaban a punto De ser asesinados Y metiéndolo En un dormitorio Con su nodriza Logró esconderlo De Atalia De tal modo Que no lo mataron Ahora Lo escondió En un lugar Pensando un poquito ¿Dónde esta mujer Nunca puede entrar? ¿Dónde lo meto? 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 O sea, luego una persecución Con todos los recursos Del Estado Vamos a matarlo ¿Dónde lo escondo? ¿Dónde lo guardo? ¿A dónde lo pongo? Versículo número 3 Seis años Estuvo Joás Escondido con su nodriza ¿En dónde? En el templo Del Señor Seis años Estuvo escondido En la casa de Dios ¿Sabes una cosa? No hay mejor lugar Para estar en la vida Que para desarrollarse No hay mejor protección Que la casa de Dios No hay un lugar Donde te puedes desarrollar Como persona No hay mejor No hay mejor guarida No hay mejor resguardo Para estar Frente a las presiones De la vida Que la casa del Señor Hay gente Que cuando le pasan cosas Gente que está Cargado emocionalmente Porque todos tenemos lucha Todo se nos levanta Alguna atalía A veces nos equivocamos también A veces viene presión En la vida Nosotros no Muchas veces No nos imaginamos Y de pronto Nos toca vivir Una situación Que nunca pensamos Que íbamos a vivir Y a veces cometemos el error Hay gente que comete el error En esos momentos de presión Huyen de la casa del Señor No van Porque se sienten mal Porque están enojados Con Dios Porque Dios lo permitió Al fin y al cabo Para que voy a ir a la iglesia Ahora en la casa del Señor En la casa de Dios Es un lugar de bendición Yo creo que levantes tu mano Al cielo Que nunca abandones La casa del Señor Que nunca pierdas La cobertura Es el lugar Es el lugar donde te podés desarrollar Es el lugar donde el Señor Te está formando Es el lugar perfecto Para que los hijos del Rey Se preparen Para ocupar el lugar Hoy estamos siendo instruidos Hoy estamos siendo preparados Para algún día Tomar los lugares de autoridad Hoy estás sentado acá Porque Dios tiene un propósito Pero hay un tiempo Que tienes que cumplir Hay cosas que tienes que aprender Hay cosas que tienes que creer Hay un tiempo de obediencia Son seis años La Biblia es muy significativa Cuando habla de tiempo Los números en la Biblia No están puestos por azar Muchas veces transmiten cosas Seis años Estuvo allí ¿En dónde en la casa de Dios? Ahí él fue discipulado Ahí fue el instruido Ahí le enseñaron Cómo ser un hombre de Estado Y lo mismo que nosotros En la casa del Señor Aprendemos Tenemos cobertura Ahí el Señor nos enseña Durante seis años Viendo Viendo que el enemigo Ocupaba el lugar que era suyo Ahora Lo que es tener cobertura Lo que es tener un buen lugar Lo que es tener una casa para estar Este chico decía Yo soy el rey Voy a salir Voy a tomar lo que es mío Pero hay un tiempo Hay un tiempo para tomar lo nuestro Hay un tiempo para ser formado Por eso tuvimos esto tan lindo Que tuvimos hace un rato Con la declaración profética Llamamos bendición Esto no es una pérdida de tiempo Esto es un acto espiritual Es una transferencia espiritual Que te capacita Estar en la casa del Señor Es un lugar de aprendizaje Es un lugar donde el Señor Te potencia Lo que ayer hicimos Por la gracia del Señor Y solamente por su misericordia Fue impresionante Nosotros llevamos a cabo Un plan espiritual Rodeamos a la ciudad Nosotros tuvimos esa visión Por la gracia del Señor De orar por la ciudad De orar contra la talía Porque eso no salió De un día para otro Eso fue un tiempo Un proceso Y a veces los procesos Son aburridos o no Va, quizá a todos les guste Esperar mucho tiempo Yo no tengo tanta paciencia El otro día Estaba con Pía Mi nena Estábamos esperando una fila Y creo que también Se lo dijo Johnny En otra oportunidad Dice Esperá Pía Tener paciencia Es que yo no sé Tener paciencia Me dice Y todos creen que somos así Y no nos cuesta Tener paciencia A veces no entendemos Ahora él metido en la casa Todos los días En el templo Ahí él estaba escondido No hay mejor refugio Que la casa del Señor No hay mejor lugar Para su presencia No hay mejor antídoto Que frente a los ataques Del enemigo En la casa del Señor Atalía Hoy hay atalía Que te viene en forma De tentación En forma de propuestas No hay mejor lugar Que la casa del Señor Para ser resguardado No hay mejor cobertura Que estar en la casa del Señor Con las atalías modernas No hay un lugar Donde vos te podás desarrollar Mejor que la casa del Señor Valorá la iglesia que tenés No es porque sea cita con la vida Pero Dios te ha dado una casa Dios te ha dado un pastor Gente que está dispuesta A dar la vida por vos Es un lugar donde podés formar Es un lugar donde De aprendizaje Es un lugar Sabés una cosa De reino De formación Yo creo que levantes Le voy a copiar al pastor Así que levantes tu mano al cielo Mirá Que el Señor te abra el mente hoy Que el Señor te abra el corazón Que tengas mente del reino Yo sé que capaz que el mente del reino No entendés mucho Pero que atrape lo que el Señor Te quiere decir Que sea impartido para tu vida Un espíritu de conquista Y también un espíritu De unidad en el cuerpo De saber estar De un elabón en la iglesia Que te hace poderoso Que te potencia Que el Señor establece Sobre tu vida Una palabra de bendición En la casa del Señor Es donde está formado Es el chico que quieren acelerar El proceso Salen de la casa del Señor Quieren hacer cosas Ahora si este nene salía Solito A la vida lo iban a matar ¿Y sabés por qué lo iban a matar? Porque cargaba con una promesa de Dios Porque Atalía persigue la unción Atalía persigue la promesa Vos tenés cargas promesa de Dios Sobre tu vida Y eso te hace Un blanco atractivo para el enemigo Una amenaza La sola existencia Cada respiro de este niño Era un peligro Era una amenaza para Atalía De la misma manera Levanta tu mano al cielo Cada respiro que damos En el nombre del Señor Nuestra sola existencia Es una amenaza para los planes Que tiene el enemigo para Córdoba Que tiene para la juventud Que tiene para el adolescente Que tiene para Argentina Tu sola presencia Es una amenaza Para lo que el enemigo ha determinado Para tu familia Tu presencia Es potencia de Dios Tu sola existencia Potenciado en la casa del Señor Es una amenaza para el infierno ¿Cuánto dicen? Amén Y ahí estaba Y lo metieron en la casa Pero en el séptimo año Decí conmigo Llega un séptimo año Llega un séptimo año El séptimo año El tiempo de Dios El 7 en la Biblia Habla de plenitud En el séptimo año Dice Crónicas que En el séptimo año El sacerdote se armó de valor Dice Crónicas Se armó de valor el sacerdote Y mandó llamar Dice a los capitanes A los quereteos Y a los guardias Para que se presentaran Ante él en el templo Y ahí hizo un pacto con ellos Y les tomó juramento Y luego les mostró Al hijo del rey Pero hay un tiempo Hay un tiempo Hay un tiempo para aprender Hay un tiempo para ser formado Hay un tiempo para pagar un precio Hay un tiempo quizá Del anonimato Hay un tiempo para que vaya A la facultad Que pagues un precio A veces que no tenés ganas Que venga lo mismo Hay un tiempo Hay un tiempo Hay un tiempo de capacitación Que venía a la escuela de líderes Que abrí el grupo de crecimiento Si vos anhelás ministerio Hay un tiempo de formación Ahora luego del tiempo de formación Como hemos aprendido en esta casa De preparación es la evidencia Que algo viene Porque viene el tiempo Y te voy a pedir Que levantes tu mano al cielo Viene el tiempo Que Dios saca Saca a luz Lo que hay dentro tuyo Viene el tiempo Que sale Que sale Lo que Dios Ha estado preparado Viene el tiempo De la activación De lo que has guardado En la intimidad Lo que te has cuidado Lo que mientras nadie vio Mientras quizá nadie valoró Ahí había un hijo de Dios Viene el tiempo De parte de Dios Que se activa Lo que Dios tiene para tu vida Viene el tiempo Que la promesa Empieza a reclamar Es unción Ese fuego que hay Que Dios ha puesto en tu vida Va a salir a luz Si estás guardado En el lugar correcto Quiero decirte Parte del Señor Con total temor lo digo Que viene el tiempo De la glorificación Viene el tiempo De tomar lugar de autoridad Viene el tiempo De plantarle cara al enemigo Viene el tiempo A tomar los lugares Que eran nuestros Momentos que veíamos De lejos Momentos que veíamos Quizá como un futuro lejano Vienen los momentos de Dios Viene la potencia de Dios Sobre nuestra vida A causa de que cargamos Una promesa La promesa de Dios En nuestra vida Nos lleva adelante Guardado en el lugar secreto Guardado en la intimidad Guardado en la casa del Señor La promesa Nos va a llevar A lugares grandes Cuanto dicen Amén Que invitar a Adila Que pase por favor Dice que lo siguiente Llamó Los llamó a todos Dice vamos a hacer lo siguiente Los dividió No vamos a entrar mucho en eso Versículo número 8 Dice lo siguiente Arma en mano Rodeen Dice Arma en mano Esto se cumple en dos sentidos Dice la Biblia Que los ángeles El Señor Acaba alrededor De los que le temen Y lo defienden Hay activación divina Cuando llega tu momento En la vida Cuando estás guardado Hay potencias espirituales Que se activan A favor tuyo Que te cuidan Te guardan Y en segundo medido Dios nos está llamando A que salgamos Con arma en la mano Rodeando al Rey Cuidando la promesa Del Señor Llevándola adelante Mira dice Y si alguien se atreve A penetrar la fila Mátenlos Te imaginás Hicieron un círculo Lo se ve mucho En las películas De la antigüedad Hicieron un círculo Al Rey Y ahí iba el Rey Caminando Hicieron aversión Y lo guardarán En su vida y venida Círculo de protección Círculo de bendición Lo que hicimos ayer Hicimos un círculo Establecimos un cerco Hay que establecer un cerco Tenés que guardar la promesa Que Dios te ha dado Establecer cerco Ahora Establecer un cerco No se puede solo No se puede jugar La ronda de la batata solo No No se puede jugar Por lo menos tres o no Yo que juego con la pilla Con la nena mía Un poco aburrido Pero bueno No se puede hacer solo Vos necesitás a alguien ¿Qué cerco va a cuidar? ¿Cómo te va a ir solo De la vida? A veces tenemos que renunciar A la autosuficiencia Creen que nosotros Solo podemos Claro Cuando salimos solos Cuando violentamos Los tiempos Cuando salimos fuera Del templo Ahí salís solo Ahí sí te van a matar Ahí la promesa Todo lo que Dios Tiene sobre tu vida Te hace muy difícil Dar adelante Ahora En el poder Del acuerdo En el poder Del acuerdo Se potencia Bendito sea el Señor Tomá la mano Al que está a tu lado En el poder Del acuerdo Juntos Haremos Proeza Bendito sea el Señor Juntos Haremos Proeza La gloria Del Señor Se activa De una manera Diferente Especial Cuando trabajamos En el poder Del acuerdo Cuando trabajamos En equipo El equipo No te limita El equipo Te potencia Hay sinergia De bendición La palabra Era con la mano Arma en la mano Arma en un círculo Por la palabra Que hoy el Señor Nos use Que hoy el Señor Establezca palabras Sobre nosotros Ahí tomó la mano Que el Señor Nos use Para cumplir La promesa Para cumplir La palabra En Córdoba En el nombre De Jesús Que bendiga A tu hermano Que está en tu mano Derecha Tu mano izquierda Que Dios Cumple el propósito Que Dios Ha establecido contigo Mirá Se pueden haber levantado Atalía Se pueden haber levantado Tantas cosas Sobre tu vida Pero hay una sinergia Espiritual Hay un poder Del acuerdo Que desata La gloria Del Señor Dice el versículo Número uno Del segundo versículo De los hechos Que ellos estaban Todos juntos Esperando la promesa Del Señor Dice Estaban juntos Y unánimes Y descendió El Espíritu Santo Del Señor Ayer nos pusimos De acuerdo Para orar al Señor Ayer estuvimos juntos Ayer nos guardamos Ayer establecimos Cerco de bendición Y hoy Por esencia Del Señor Va a ser Derramada De una manera Sobrenatural La gloria Del Señor Nos va a visitar En esta noche Algo grande Dios va a hacer Dios va a levantar Josaba Dios va a levantar Joás Dios va a levantar Gente que le plante Cara al enemigo Dios tiene cosas Sobre tu vida Quizá creste Que la talía Que se levantó En contra de tu vida Que quizá En algún tiempo Te venció Era el final De la historia Pero Dios Te levanta Dios te escoge Dios te saca Dios te cubre Con un cerco De bendición Dios va a hacer Grandes cosas Bendito sea El Señor Y sabe una cosa Si aplaudir Aplaudir al Señor Quiero invitar A los músicos Que pasen Por favor Este ejército Este ejército Estos soldados No eran soldados Sé que eran levitas Era un ejército Sacerdotal Dios nos ha hecho Reyes y sacerdotes Para Él Era un ejército Diferente Dios está levantando Gente nueva Dios está levantando Una nueva generación Dios está levantando Un ejército sacerdotal Dios te está llamando Para ser Separado Para Él Ahora con qué pelearon Con qué pelearon Que sacaron La Biblia Solo iban a echar Con la Con qué pelearon En el versículo 10 Tenemos la respuesta Dice que el sacerdote Versículo número 10 Repartió entre los Capitanes Y la lanza Y los escudos De qué Del Rey David Es lo que estaba Guardado en el templo Todas las armas De guerra Del Rey David Están guardadas En el templo Porque Dios Tiene los mejores Recursos Acá En la casa Del Señor Dios tiene Lo que vos necesitás Está en la casa Del Señor Acá está guardado Mirá Atalia puede tener Los canales de televisión Atalia puede tener Dinero Atalia puede tener La fuente de narcotráfico Atalia puede tener La televisión Por ahora Porque es nuestra Atalia puede tener Tantas cosas Pero los recursos Que tiene Los mejores recursos Las mejores armas Son los que están En la casa del Señor Sos vos Sos vos Sos vos Sos vos Porque hay una promesa De Dios Que cargas sobre tu vida Bendito sea El Señor Aleluya Oh Ramamakai Alalaquía Quiero que te pongas De pie Oh Ramamakai Acá en la casa Del Señor Está acá La mejor gente Acá en la casa Del Señor No hace falta Que vaya a buscar Afuera Acá en la casa Del Señor Está la mejor gente En la casa Del Señor Está la persona Con que va a formar La familia Acá en la casa Del Señor Está la persona Que te va a ayudar A llevar adelante La visión En la casa De Dios Está la mejor gente En la casa Del Señor Están los recursos En la casa Del Señor Se establece Cerco de bendición Para tomar lugares De autoridad Bendito sea El Señor Yo quiero pedir Que levantes Tu mano al cielo Oramos juntos Padre en el nombre De Jesús Señor Te queremos pedir Que hoy descienda Tu gloria Señor Todos de común Acuerdo Señor Estamos pidiéndote Una visitación De tu Espíritu Santo Reconocemos Señor Que solo Es por tu gracia Que solo es por tu promesa Señor Que hoy estamos acá Señor Toda la actividad Que te vamos A llevar adelante En septiembre El Congreso Adolescente Señor Queremos Conquistar Los lugares Que tienen Las atalías Contemporáneas Las cosas Que ha quitado El enemigo Las cosas Que ha robado Las cosas Que ha usurpado En el nombre De Jesús Que vuelvan A nuestras manos Señor Señor Que levante Cerco de bendición En favor De mis hermanos Que están En los grupos De crecimiento Que levante Cerco de bendición De protección En los matrimonios Jóvenes Que están pasando Por presiones Señor En el nombre Jesús Que mantenga Señor Cerco de bendición Sobre los chicos Que tienen alguna Presión hoy En el nombre Jesús Y en el poder Del acuerdo Te pedimos Que descienda Tu gloria Yo te voy a pedir Todo aquel Que quiera hoy A decir Yo vengo acá Levantar mi mano Yo quiero sumarme A la visión Yo quiero reforzar Mi compromiso Acá en el templo Te invito a que pase Al altar Costaría que sellemos Con un altar De oración Este momento Mientras adoramos Al Señor A la visión